¿Qué tal amigos? Miren, ya estamos llegando casi a la presa. Únicamente quería mostrarles un poquito del paisaje que he venido recorriendo, que he venido disfrutando hasta ahorita. Vean nomás, chulada del lugar. Este es el río Santiago, el que surte a la presa de Aguamil para la que vamos ahorita. Pero vean nada más, qué belleza del lugar. Tranquilo, escuchen. Solo yo y mi moto. Y los insectos, las chicharras. Pero vean, vean nada más. ¿Sí o no está padre? La verdad venía yo pensando, ahorita que estaba yo abajo del cerro, y vi el cerro así bien lejos y bien grande. Y dije, hasta allá voy a ir. Este, y sí, la verdad el recorrido está muy padre, es algo parecido a esto. Con curvas tras curvas. Este, muy poco transitada la carretera. Uno que otro, uno que otro auto por ahí. Se presta para correr, aunque hay un poco de deslaves, un poco de, de, por la lluvia, ¿no? Pero, digo, a veces cosas, me dicen, no salgas, no ruedes, es peligroso, está muy sola la carretera, te van a asaltar. Este, no hay dinero y muchas cosas, pero siempre tenemos algo de dinero. Guardamos algo para disfrutar todo esto. Y la verdad, amigos, en verdad, yo lo que les muestro es, no es ni la cuarta parte lo que yo disfruto y veo. Pero, ahorita como está la situación, digo, si me llega a dar ese, ese dichoso virus, y no haber disfrutado, no haber hecho lo que me gusta, eso sí me va a doler, la verdad. Yo sé, verdad, que, que ahorita no es tiempo de andar, pero, pues, ando solo, ando solo, digo, invito amigos, pero, pues, desgraciadamente, no se, no, no se adaptan a mis tiempos y ni yo al de ellos. Pero, lo que sí les digo es que, rueden, rueden, solos o acompañados, pero rueden, porque la verdad, desperdiciamos mucho tiempo en nuestra vida esperando el momento propicio, y ese a veces nunca llega. Y lo que sí les garantizo es que se arrepiente uno más de lo que no hizo que de lo que uno hizo. Así que mi recomendación es, rueden, solos, miren, yo ando solo con mi colorada. Este, dicen que no es recomendable andar solo, ¿verdad? Pero, pero, pero la verdad es que, este, si te esperas a que alguien te acompañe, va a estar difícil. Y mientras traigas una, bien tu moto, con su servicio al 100, y con su, traer inflallantas, arrancador de, de batería, y lo que se ocupa, por si te quedas. Date la oportunidad y hazlo, en verdad, vale la pena. Yo me propuse que no iba a salir, no iba a conocer otro país, si no conocía primero mi México, mi México lindo y querido. Y creo que ya, ya estoy por conocerlo, por terminar de conocer mi querido México. México, pues hermanos, seguimos en la ruta, ¿sale? Dios los bendiga. Ahí nos vemos al ratillo. Bye.